Muy buenas chicos, ya estamos aquí en un nuevo video de Fortnite Y bueno, vamos a jugar una partida en solitario aquí en... Uuuuh Suelta eso, me cago en... Se me ha caído Vale, me tomo el sorbete Bueno, como está el desafío este del chocabón, digo, voy a caer a ver si voy sacando alguna... Vale Alguna kill, ¿no? Que son eliminaciones aquí Y no estoy haciendo ningún desafío, eso puede ser Vale, otro tocho, va, pues me tomo uno Me molaría pillar una escopeta Arriba quedaban un par, pero... Ahora ya estoy aquí Sí Vamos a ver si podemos reventar alguno de estos y ya está A ver si pillo también material, que si no... Me parece que han caído unos cuantos, ¿eh? Míralo Oh, oh Vale Pues mira, pillaremos eso como... Como escopeta Como escopeta Como escopeta Tú Y Tú 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 Yo Madre mía Cómo mete la dichosa pistolita Vale, a ver, me tomo el tocho Y así me llevo los dos Los dos miniserros A ver, la falta de escopeta La pistolita No veas, eh No veas las que metes tú Vale, pues tenemos, lo que no tenemos son balas ¿Has pillado algo por aquí? Vale Algunas he pillado Pues baja alguien, eh Creo que había alguien por aquí Vamos a pillar más balas Me pillo el cobre este también Más minis, perfecto Claro Va, va, blanco Pues vamos Vale, blanco pesado Es que, tío Ahora lo hacemos El bidón me lo voy a llevar Voy a seguir sin fusil, va Mira Ahí tenemos a alguien Estoy escuchando algo por aquí, tío Y no veo nada A ver si pillamos a este Aunque sea Ahora quedan 29 Esta, tío Vale Vale, es una llama Pues ya no llama Dios Si pillo esto y así lo te vamos con eso Vale, ahora sí que me voy a dejar el subfusil Y me llevo el fusil y ya está Últimamente estoy jugando Sobre todo en modo arena Estoy jugando más así, ¿no? Si pillas un fusil bueno Dejas el subfusil y así por lo menos tienes un espacio más, ¿no? Eh, la escupeta, tío Me ha pillado Vale, va Pues vamos a acercarnos ahora, tía Vamos a la balsa Está disparando ¿Quién se atreve a dispararme? Vale No sé ni si revisarlo, en serio Bueno, vamos A ver si lleva algunas cars o algunas pas Igual se ha pillado algún tesoro Están cayendo un montón de drops por aquí, eh Por esta zona A ver, me va a ir a pillar la nueva Es que apenas la estoy encontrando, tío Es que cuesta la vida ¿Dónde lo he matado? ¿Arriba? Bueno, mira Aquí tenemos un cofre Sí, no Arriba Aquí tenemos el cofre Me lo he matado, tío ¿Aquí? De verdad Ahí Pues sí Pillaremos el drop Ya que estamos aquí Vale, sí Mira, pasa Material Bien Vamos, bien Vale Vamos a poner el drop ese Grieta Y... Pero ahorita Pues mira Me voy a ir con la grieta Vale, va a cerrar por aquí, eh Por la zona... Sí Por esta zona Vamos a acercarnos a la balsa Sí, porque deberían de estar entrando por ahí Hombre, se han dado ahí bastante, eh Mira, ahí tenemos a uno Caeremos por aquí Y así intento darle con el... Con el franco Joder, macho Están comiendo cada tiraco No veas Mira, ahí tenemos a uno Dios Salto ha dado, tú Míralo, míralo Eh, que hay dos De la nueva, eh El que me interesa es el otro, eh Venga, ahí me da, tío Tío, ahora me he caído Es que, tío Tengo el dichoso árbol aquí ¿Dónde estás? Ojo, eh A blanco Vale Vale, vale Esto es lo que quería Pues mira Sí, creo que me voy a tomar el bidón, eh Creo que viene alguien Sí Creo que viene alguien por aquí A ver si me llevo el subfusil y... Y listo Vale Eh, no tenía espas A ver Se me suena a haber visto una espas legendaria Míralo Y lanzadera A ver dónde va Ah Se me ha disparado solo Cualquiera asoma A ver qué pensaba Qué juegas, tío Qué juegas Ay, qué pesadito Joder, de verdad Puesto yo, tío He editado yo Está debajo He disparado a un franco por aquí, tío Eres un pesado Eres un pesado Pesado del 15 Pesado del 15 Pesado, tío Pesado, tío Pesado, tío Pesado, tío De verdad A ver, recargamos esto Y vamos a por el resto Iba a meterle una trampa aquí Porque por el agujero Se la hubiera comido Hubiera molado mucho Vale A ver Dónde... Vale, creo que lo ha matado, eh ¿No? ¿Cuántas lanzaderas tengo? Uy, cuidado He puesto el automático Pero no se ha puesto No se ha quedado el otro, tío Vale, va Material, material A ver, porque el otro no sé Vale, sí, sí, sí Iba a tope El tío El otro no sé muy bien dónde está Pero bueno Hemos pillado tres lanzaderas Podríamos usar una A ver si lo veo Por lo menos Por lo menos por saber dónde Está en la ventanita esa No tengo ni idea Dónde está Ah, vale Queda uno solo Ni idea, eh Ni idea dónde se mete, tío Hombre, debería de estar aquí Claro, ¿no? Bueno, bueno Es que no me fío Porque he llevado pesado, tío Y como me enchufe No lo cuento A saber dónde se ha metido No, si no Se está disparando por aquí detrás Estoy dentro Tengo dos lanzaderas Así que podemos aguantar Y ir metiéndonos dentro de De la tormenta Y ya está Es que no me fío, tío Es que últimamente me están zumbando Cada francazo ahí A la mínima que Que asomas Te cae cada una A última hora Si está por ahí Va a tener que salir Si no Ponemos el lanzadera Y nos vamos No estará detrás De ese árbol Tampoco Es que tiene que estar aquí, tío A ver si se mueve Bueno, tengo Míralo Bueno No va tarde con esto Es que Es que Cualquiera asoma Sí Ya te moverás Ya Mira, 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 mira Mira, mira Bueno, bueno, bueno Esa arma en la cabeza Y te la arranca, eh Está muy guapo El baile este Del conejo Bueno, chicos Pues bien 12 kits Que nos hemos llevado Estaba bastante bien La partilla La hemos llevado además Muchísimo Con el franco pesado Revienta que no veas Así que nada Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Para más Y hasta la próxima Adiós